dominados por Roma, que cuando iba a pasar por ese pueblo, un personaje importantísimo iba delante de él, uno que limpiaba y preparaba el camino, eso le iba anunciando al pueblo, a los espectadores, decían mira ahí viene el enviado de Roma, va limpiando el camino, viene alguien importante detrás de él, por eso Pablo, Juan, era conocido como el que iba limpiando y preparando el camino, han leído esa parte, por eso Juan era conocido como el que iba preparando el camino, y por eso él mismo dijo, yo vengo y le bautizo a ustedes con agua, ¿qué era el agua? Él representaba el lavamiento de los pecados, pero él dijo, pero no te creas que porque te lavé con agua, ya está, no lo dice en esa forma, pero lo explicó de esta manera diciendo, pero detrás de mí, después que yo, viene otro, que te bautizará en Espíritu Santo y fuego, bautizado en agua, qué bueno, pero te falta la otra parte, si no la tienes ya, si la tienes, entonces estás encendido y no hay que explicarte mucho, pero la palabra es clara, que nosotros necesitamos el ser bautizado en el Espíritu Santo para tener la victoria completa, hermano, alaba si puede. Debería darnos gozo y estar honrados en que Dios nos ha escogido para bendecirnos de esta forma, que Dios nos ha escogido a nosotros para bautizarnos con su Espíritu Santo. Y deberíamos de aprovechar la oportunidad de clamar a Él para que el Espíritu Santo nos bautice, nos llene de asunción y de su poder constante y continuamente. Príncipe de paz y su victoria se realizan, no con un ejército como Roma la quería lograr, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Las almas de tus milicias no son carnales, son poderosas, son fuentes de bendición y rompen fortaleza y la victoria que Jesús anunciaba viene a través del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que te da el poder, el poder de Cristo, el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Eso es lo que te mantiene en la victoria, hermano. Es necesario. Hoy no se habla mucho del Espíritu Santo. Jesucristo fue y anunció y dio testimonio y por donde Él entró proféticamente era necesario que lo hiciera. Era necesario. Las almas que Él te ha entregado son paz, diga conmigo paz, amor, paciencia, perseverancia, etcétera, etcétera. Gálatas 5. Las tiene todas ahí. Esas son las almas que Él te ha entregado a través del Espíritu Santo para tú también celebrar el triunfo con Cristo. Damos la gloria a Él. Debería darnos gusto a nosotros, servir a un Dios que nos ha amado de esta forma. Deberíamos recordar que ninguna necesidad que tengamos nosotros es demasiado grande para el Señor. ¿Cuántos me escucharon? No importa cuál es tu necesidad. Lo que sí yo te exhorto a que enfatices es en lo grande que es tu fe para recibir lo que Él te quiere dar. Que tú ejerzas tu fe, porque a veces creemos que el problema es demasiado grande y que Jesús, aunque haya entrado en Jerusalén en una entrada triunfal, que eso es un evento religioso, pero yo te quiero decir que aunque es un evento, es una profecía cumplida, también anuncia que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y que nada es imposible para Él. Que tu necesidad en esta tarde, no importa el tamaño que sea, si tú estás dispuesto a creerle a Dios, verás su gloria. Alaba si puedes, gloria a Dios. El Señor te puede usar aunque tú no te hayas graduado de de Moody o de Oxford, aunque no te hayas graduado de esos colegios que universidades que son súper... Eso no es lo que te hace a ti un hijo de Dios. Eso te preparará. Qué bueno tener la preparación. Pero lo que te hace a ti es que tú te pongas completamente... En la palabra dice que en la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Ahí es donde está el punto clave. Él vino a buscar aquellos que le adoran, le sirven en espíritu y en verdad. que el corazón ya le pertenece a Él porque con eso Él puede contar. Ese es el ejército al cual Él le ha dado las herramientas necesarias. Vuelvo y repito, el amor, la paz, la paciencia, la perseverancia. porque el Señor te quiere usar. Por eso nos ha dado esta herramienta. Y también recordemos que le dio los talentos a mucha gente allá, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya era eso. Y como no lo usaron, se los quitó. Se los quitó. ¿Quién fue el que le quitó? ¿Lo que le había dado se los quitó? Sí, se los quitó. ¿Pero por qué se los quitó? Para dárselo a otro que lo había decidido usar lo mejor. Como este lo que recibió no lo cultivó apropiadamente, lo perdió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y como decía yo esta mañana, no fue la semilla, fue el tejeno. Compartía con alguien que Dios, aquí estamos el salón lleno. Al final, algunos van a decir, qué bueno este oculto de hoy. Y otros van a decir, sí, tú encontraste bueno, fíjate, yo no. Porque depende de cómo usted mire la situación. Si usted lo mira con los ojos del Espíritu, usted ve las bendiciones espirituales que Dios está y que los ángeles están repartiendo ahora mismo en este lugar. Usted quizá no lo ve con sus manos físicas, pero con los ojos del Espíritu, usted sabe lo que la palabra dice, se cumple. lo que pidan creyendo donde hay dos o más, los ángeles los reparten. Porque Dios los manda. Alaba si puede. Entonces, uno sale y dice, pues yo, todo bueno, pero no es una gran cosa. Otros dicen, ah, no, pues a mí, a mí, oh, la parte aquella de esto y esto, eso me tocó a mí profundamente. Y otro que está escuchando a lo mejor dice, pues eso yo lo digo todos los días. No es gran cosa. Porque tenemos que tener un corazón que está dispuesto espiritualmente a recoger todo lo que el Espíritu está sembrando en él. Ahí es donde va a crecer esa semilla de bendición en tu vida. Tener un corazón dispuesto. Dios envió a su hijo unigénito, vino y entró allá en la entrada triunfal y tocó las vidas. Las personas aquellas que estaban allí ponían su manto, ¿se acuerdan? ponían el manto. Eso era una señal de honor. Honraban porque era reconociéndolo como un personaje importantísimo. era la costumbre que había. Luego, una semana más tarde, ¿qué pasó con esa gente? Primero gritaban ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene! y a la semana lo crucificaron. No éramos nosotros, ¿verdad? Nadie estaba, de los que estamos aquí, ¿estaba alguno allí? Ahorita dijeron que sí. ¡Gloria a Dios! Estaban allí muchos espirituales que reconocían que estaban frente a la presencia del Rey del Universo y estaban allí gozosos y quizás algunos de ellos pensaron que, bueno, este es el Rey del Universo, este es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora sí, se acabó aquí ya la conquista de los romanos llegó el Mesías porque eso es lo que el pueblo esperaba, un Mesías que los liberara de la esclavitud a la Roma. Pero cuando pasaron un par de días y no la vieron, ¿habrá gente todavía así en las iglesias? ¿Qué se hace? Se le da la profecía, se le da el anuncio de la venida de Cristo y en el momento sí, 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 y a los 15 minutos se terminó el culto y se fueron y se le olvidó lo que la palabra que se le puso en el oído y en el espíritu. Yo creo que ya en las iglesias no hay gente así, ¿verdad? ¿Todavía existen algunos? Bueno, vamos a orar entonces que sean pocos. Alabado en nombre de Jesús. Aleluya, el Señor puede usar hasta el más humilde, pero tenemos que reconocer que Él por eso vino, por eso puso su vida en la cruz, porque hay una necesidad en este mundo. ¿Has notado tú la necesidad que existe a tu alrededor? ¿Cuáles serán las herramientas que Dios te ha dado para que puedas tú hacer tu parte? ¿Cuándo vas a comenzar la tarea? ¿Vas a continuar sirviendo, adorando a Dios y anunciando que ha llegado el Mesías o lo vamos a crucificar a los tres días o a los cuatro? el pueblo de Dios hoy necesita recordar y llevar constante delante de sus ojos esta palabra de que Jesucristo entró en Jerusalén fue crucificado por nosotros, por la actitud, porque aquellas personas en el momento que estaban allí y que se estaba celebrando había un pueblo allí que estaba lanzando y saltando estaban gozosos bendito el que que viene en el nombre del Señor a los tres o cuatro días crucifícalo, crucifícalo. Usted no estaba allí ni lo tiene que decir tampoco, pero a veces nosotros nuestra vida con nuestra vida nuestra forma de vivir estamos demostrando que nos da lo mismo una cosa o la otra. A veces vienen las las críticas los pensamientos y se nos baja la fe para para el piso rápido y ya empezamos a mirar las cosas o a pensar diferente. Pues eso fue lo que le pasó a esta gente. Eso fue lo que le pasó a esta gente. Cuando llegó el día ya no estaban diciendo este es el Mesías bendito el que viene en el nombre del Señor no ya no dijeron eso. Ya hasta Pedro se estaba escondiendo y vemos que Pedro era un hombre de Dios pero ¿sabe qué? Es que lo que Pedro nos está enseñando es la doble actitud que puede estar en nosotros. Hoy somos fiel a Dios y mañana teniendo la misma oportunidad de ser fiel o quién sabe hasta aún más fiel mañana esperamos hasta el próximo domingo para ser fiel otra vez. Pero que con nosotros no es así ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Está aflojese amén. Con nosotros no puede ser así. Tenemos que estar en el espíritu sirviendo a Dios todo el tiempo y sabiendo que como predicó el hermano el miércoles hay un océano de pecado en las calles que nos asedia que nos está tratando de apartar de Dios y la iglesia de Cristo no puede dejar llevarse por la corriente no nos podemos dejar llevar por la corriente por el que no es que la costumbre es esta la costumbre es aquella no no la iglesia de Cristo tiene que ser por eso Pedro dijo que somos peregrinos estamos aquí pero es por un tiempo y tenemos que ser diferentes porque cuando usted está sentado así en el parque y llega uno que no es de ahí usted sabe que no es de ahí habla diferente se viste diferente sus costumbres son otras su apariencia casi siempre yo diría siempre lo delata como que no es de ahí así es el cristiano cuando el cristiano es del reino de Dios es diferente a los del reino del mundo no puede haber yo no puedo decir soy del reino de Dios y también del reino del mundo porque el mundo no es de Dios no está gobernado por Dios no obedece a Dios no se dirige por Dios son nosotros con nuestra forma con nuestra conducta con las cosas que hablamos con nuestras expresiones demostramos si somos de Dios o no somos de Dios Jesucristo entró en Jerusalén y demostró todo lo que lo que se veía en Cristo lo identificaba como el Mesías por eso aquella gente lo reconocieron y dijeron este es el Mesías bendito el que viene en el nombre de Jesús este fue el que estaba declarando Isaías que venía porque pudieron conocer conocían los detalles nosotros estamos llamados a conocer los detalles los pormenores de un verdadero cristiano y no solamente a conocer los pormenores de un verdadero cristiano sino a manifestar eso en nuestra vida también para que aquel que esté buscando a Cristo lo pueda ver en ti alaba si puede damos a Dios la gloria y la honra el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él para que esté buscando a Cristo cuando te mire a ti diga mira este se parece a Cristo será este Cristo que le dijeron a Juan Bautista este será Elías ¿por qué? porque demostraba todas las características tenía el mismo espíritu tú y yo tenemos que tener el espíritu de Cristo alaba si puede dale gloria el espíritu de Cristo en ti y en mí produce gozo déjame decirlo acá ¿me escucharon acá? el espíritu de Dios de Cristo como tú le quieras decir Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo el espíritu de Dios en nosotros produce gozo produce paz todo lo necesario para usted vivir una vida victoriosa usted puede perseverar en santidad ¿por qué? pues la palabra de Dios lo dijo ¿a quién le vamos a creer? al hombre que forma sus propias opiniones o a Dios que es omnisciente y todo lo ve y todo lo puede ah que yo tengo yo tengo esto y tengo aquello y este ya este teniendo aún 20 años me dijeron que tengo una enfermedad que no puede no tiene remedio pon tu fe en Cristo y si te muere te muere con Cristo pero tiene mejor tiene más oportunidad mejor este como se podría decir esto sin que se me confunda alguien tiene más probabilidad de ir al cielo aunque se muera uno cuando tienes a Cristo porque en el cielo vas a tener un cuerpo nuevo allí no te va a poder hacer daño la enfermedad y si a Dios le place sanarnos ahora la Biblia dice que por fe la oración de fe sana al enfermo y esa es la opción que nos ha dado el Señor oremos unos por los otros y la oración de fe sanará al enfermo y alguien dijo no pero entonces porque yo tengo una tía yo tenía una tía que se murió ¿cuántos años tenía? tenía ya estaba pasando de los cien tenía cien y pico y me dijeron que estaba enferma y lloré y se murió como quiera tenemos que entender lo que la palabra nos está diciendo si Dios va a contestar la sanación a todos estuvieran gente de doscientos y trescientos y cuatrocientos años caminando por las calles de Chicago todavía porque la ley de la naturaleza según la estableció Dios tiene un cierto trayecto por no tener una otra palabra así así que si la oración Dios la escucha algunas son no y otras son espera porque no nos quejamos cuando la respuesta es que sí pero el Señor nos ha dado a nosotros la paciencia para que la voluntad de Dios sea la que sea y no la nuestra porque imagínese si Dios estuviera haciendo la voluntad de nosotros como estuviera este mundo es la voluntad de Dios la que es perfecta dale gloria da un aplauso a Cristo gloria a Dios Cristo nos anima nos exhorta a expresar nuestro gozo constante continuamente por eso nos dice Pablo dice regocijaos otra vez le digo regocijaos estar siempre gozoso como que dice estar de vez en cuando gozoso cuando el culto está bueno cuando no estás cansado estar siempre gozoso estar siempre gozoso siempre o cuando dicen chiste así que necesitamos nosotros reflejar ese ese gozo porque como yo le voy a decir hasta que estoy gozoso y estoy ahí con la cara más seria que un chavo de pan en México no se puede decir eso porque un chavo de pan es otra cosa pero en Puerto Rico se puede yo si si yo tengo a Cristo si Cristo es mi salvador si el vino a darme la paz a darme el gozo a darme la victoria es para que yo me quede callado y no le diga a nadie ¿verdad? no es para que lo para que lo comparta porque hay mucha gente que no han conocido nunca eso y usted que lo tiene no lo entieje usted compártalo con aquellos que usted lo ve que están como que se chuparon un limón y que tienen dentera comparta la paz y el gozo del Señor usted lo siembre en ellos y ora para que las reciban y les sea de bien gloria a Dios aún en medio de la victoria algunos dirán pero es que yo no tengo nada que celebrar pues yo celebro todos los días porque tengo a Cristo gloria a Jesús Cristo nos anima a expresar nuestro gozo bendito el nombre de Jesús aún en medio de la victoria existen si pueden existir aflicciones y ataques y existe pecado también a tu alrededor pero tú tienes a Cristo y mayor es el que vive en ti aquel que entró por allí por allí por Jerusalén entró en la entrada triunfal el rey de reyes tiene la solución de lo que tú necesitas aleluya aleluya alábales si puede gracias te damos Señor aún en medio de las tribulaciones y las aflicciones si está alguno afligido ¿cuál es la solución? si está alguno enfermo ¿qué es lo que tiene que hacer? ahí está la respuesta hermano lo que tengo yo es que buscarla escurriñar la escritura y aplicar eso alaba Dios los momentos de mayor victoria frecuentemente son precedidos por momentos de mayor prueba ¿por qué? cuando más gozoso viene uno y te da una mala noticia ¿verdad? y te apagaron el gozo ¿verdad? lo mandaría lo mandaría Dios cuando estamos en la victoria el enemigo tiene todavía un trabajo que hacer de tratar de apagarte tu luz de tratar de apagarte el gozo de tratar de enfermarte si puede de tratar de destruirte porque no podemos ignorar que él está tratando de destruirte robarte matarte y cuando te ven gozo es cuando más te ataca entonces la próxima vez que tú veas que te tiene un ataque preparado prepárate ponte más fuerte todavía porque eso te hace a ti más fuerte porque tú sabes que el enemigo te ataca entonces viene el ataque tú te agarras de Cristo más fuerte todavía eres más que vencedor somos más que vencedores en Cristo no nos dejemos confundir porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos por el dolor que sentimos por la situación que se ve peor no hermano nosotros no estamos confiados eso no es lo que decide nuestra fe nuestra fe está basada en la palabra de Dios en Cristo Jesús gloria a Dios es cuando mayor prueba el enemigo trata de enviar parece que alguien tiene un celular por ahí ok amén gloria a Dios amén el momento de mayor prueba es donde debemos recordar que esa prueba va a aumentar tu gozo el enemigo trata de robarte no solamente el gozo sino también la paz Cristo será seguirá y es y sigue siendo el rey que triunfó y sigue triunfando sobre todo ataque del enemigo en tu vida en tu vida vienen ataques sí pero te debe de parar como decía este boxeador aquel que decía vente y empezaba a ser así ¿se acuerdan? y le cogía miedo porque lo que iba a dar un puño con un puño que diera se acabó usted agárrese de Cristo no se deje convencer por lo que el enemigo le presenta delante de usted en sus ojos por lo que usted piensa que puede pasar ¿sabe que noventa y cinco de las cosas que le preocupan a uno nunca suceden? hello el noventa y cinco por ciento de las preocupaciones que los cristianos tienen nunca suceden y el otro cinco por ciento dicen los que han hecho los estudios el otro cinco por ciento dicen que mucho del resto de los cinco por ciento se resuelve con el tiempo era una preocupación que no había que preocuparse además si quedara algo que fuera verdaderamente una preocupación genuina tú tienes la herramienta la oración para eliminar eso de tu vida estaremos conscientes nosotros de que todo esto está a nuestra disposición que la palabra de Dios porque la palabra dice que no fue que nosotros hemos escogido a Dios sino que él nos escogió a nosotros para bendecirnos si él te bendice cuando tú eres fiel y clamas a él alabado Dios santo 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 damos honor y gloria a nuestro Dios no importa lo que traiga el diablo si pones tu fe en Cristo la victoria es tuya si puedes creer si puedes creer verás la mano de Dios verás a Dios obrando en tu vida y tú también podrás decir bendito el que viene en el nombre del Señor perseverancia tienes que quita tu mirada de la situación y ponla en el Cristo que venía en el pollino no la mire en el pollino no mire al pollino mira a Cristo él es el que viene a salvar él es el que viene a cambiar la mentalidad de aquellos que estaban poniendo su mirada a su alrededor es lo que tenemos que nosotros tener delante de nuestros ojos habrá alguien hoy que necesite de Cristo habrá alguien que necesite entregarle su vida a Jesucristo hoy quizás tú nunca lo has hecho quizás tú estás viniendo a la iglesia hace mucho tiempo pero no te estoy preguntando si vienes a la iglesia hace mucho tiempo te pregunto si tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu verdadero Mesías tu Rey tu Redentor tu Salvador llevas una batalla estás tratando y tratando y tratando y se te hace súper difícil el camino Jesucristo te da el poder te da las herramientas para tú poder vencer para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida vamos a estar en pie y vamos a orar y si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quizás tú ya diste el paso quizás tú fuiste al altar hiciste la oración pero sigues igual pues hoy hazlo de verdad hoy lo puedes hacer de verdad